Nos conocemos desde el colegio y nos gustaba la idea de trabajar juntos algún día, aunque parecía imposible. Yo estudié bellas artes y dan informática. Un día surgió la idea, podíamos seguir jugando como de pequeños y que eso fuese nuestro trabajo. Esa misma semana teníamos pensado el primer videojuego y ya vamos por el cuarto, así que pedimos un crédito ICO para comprar nuevos equipos. Como ellos, tú también dispones de la financiación de ICO para el apoyo a autónomos y empresas. Infórmate en tu banco o caja. ICO. Plane. Gobierno de España.